Este programa es presentado por Capital Bank, la capital de sus finanzas. Amplia discusión por nueva legislación para la zona libre de Colombia. DHL apunta al creciente sector de las pequeñas y medianas empresas. Cámara de Comercio Panameña defiende la legalidad del servicio de Uber. La Cámara Panameña de la Construcción congregó a Inmobiliarias y Bancos en su feria Capac 2015. ETSA adjudica contrato para la generación de 350 megavatios de energía eléctrica. ACOBIR denuncia la paralización de permisos de construcción. Más de 100 empresas participaron en la sexta edición de Expo Franquicia. Entérese de las exigencias que los agroexportadores hacen al gobierno para aumentar la producción aquí en Noticias AN Panamá, que comienza en este instante. ¿Qué tal amigos? Muchísimas gracias por su sintonía en esta nueva edición de Noticias AN Panamá. Les saluda Neisy Alcú de la Espriella, en esta ocasión desde el Hotel Holiday Inn, ubicado en los predios de la Ciudad del Saber. Iniciamos nuestro programa de hoy con una nota sobre los avances que tiene la discusión sobre la ley que regirá próximamente en la zona libre de Colombia. En esta discusión participan diputados, usuarios de la zona libre de Colombia y miembros de la comunidad. Este reportaje es presentado por Capital Bank, la capital de sus finanzas. Diputados, usuarios de la zona libre de Colón y miembros del Frente Amplio de Colón discutieron recientemente el proyecto de ley número 223, por medio del cual se subroga en todas las partes el decreto ley 18 del 17 de junio de 1948, mediante el cual se crea la zona libre de Colón. La discusión se centró en el análisis de los artículos 32 al 45 sobre patrimonio, operaciones, área de comercio internacional libre de impuestos y las actividades permitidas en la zona libre. El presidente de la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea de Diputados, Kivian Panay, manifestó que se han realizado aportes muy valiosos y que recientemente se aprobó el primer bloque de artículos hasta el número 31. Por su parte, el ministro de Comercio e Industrias, Melitón Arrocha, explicó que estas reformas buscan dar mayor dinamismo a la zona libre de Colón. Este reportaje fue presentado por Capital Bank, la capital de sus finanzas. El sector de las medianas y pequeñas empresas ha tenido un franco crecimiento en nuestro país, lo que ha incidido en uno de los negocios más importantes, como lo es el transporte de carga aérea, según nos explicó José Chavarría, gerente de país para Panamá de DHL. Este reportaje es presentado por Vale Panamá, porque tú lo vales. El movimiento de carga aérea a través del aeropuerto de Tucumán está principalmente vinculado a las grandes empresas. Sin embargo, para José Chavarría, gerente de DHL en Panamá, cada día son más los emprendedores de menor escala que están incursionando en el mercado. De un total de 5 millones de kilos mensuales que se mueven de carga aérea en Panamá, nosotros tenemos alrededor del 60% que se conecta a través de nuestra línea. Cerca del 95% de los ingresos los generamos a través de las pymes. El mercado panameño, en virtud de la importancia que tiene la logística, realmente se diferencia o se sale un poco de la norma, lo que nosotros vemos en otros países, porque es un país que naturalmente vive la logística. Si comparamos, por ejemplo, la relación que nosotros tenemos entre las ventas que generamos en cada uno de los países y el Producto Interno Bruto, hay una comparación que a mí me gusta hacer y es, Perú es un país que tiene 5 veces el Producto Interno Bruto de Panamá. Sin embargo, nuestros ingresos son similares en ambos mercados. Esa maravilla que sucede aquí, ese fenómeno único de un país donde confluyen todos los assets, los activos logísticos y que permite no solo a las grandes empresas, pero también a las pequeñas empresas y medianas empezar a generar negocios. Recientemente, en los últimos años, además hemos visto un incremento de emprendedores, de gente que está viendo oportunidades y está desarrollando nuevos modelos de negocio y ciertamente nos sentimos muy orgullosos de acompañarles en ese desarrollo y poder contribuir también con el crecimiento de la economía panameña. Según Chavarría, DHL emplea en el país alrededor de 650 colaboradores para atender a la clientela panameña. Para Noticias AN Panamá, José Antonio Gil. Este reportaje fue presentado por Vale Panamá, porque tú lo vales. Y con esta nota llegamos a nuestra primera pausa comercial. Quédese con nosotros que al volver tendremos mucho más del acontecer de nuestro país en Noticias AN Panamá. Elegir casa propia ahora es más fácil con un préstamo hipotecario del Banco Nacional de Panamá, que te ofrece una excelente tasa de interés preferencial en casas nuevas y plazo hasta 30 años. Adquiera ya su casa nueva con un préstamo hipotecario del Banco Nacional de Panamá. Grande como tú. Mi Panamá vale el empeño de nuestros trabajadores, el entusiasmo y los sueños de nuestros estudiantes, la valentía y el coraje de nuestros emprendedores. Mi Panamá vale el esfuerzo de toda nuestra gente. Por ello, tras 11 años, seguimos aportando valor al bienestar de miles de familias. Vale Panamá. Compromiso, progreso y bienestar. Capital Bank. Queremos que usted crezca con nosotros. Por eso le ofrecemos los mejores planes y tasas del mercado, para que pueda adquirir un auto nuevo, comprar la casa de sus sueños, tener una tarjeta de crédito u obtener un préstamo para iniciar su propio negocio. En Capital Bank le brindamos soluciones a su medida. Acérquese a nuestras sucursales en Calle 50, Parque Lefebre, El Dorado, Zona Libre o David Chiriquí o llámenos al 209-7070. El Panamá International Hotel School, ubicado en el Hotel Holiday Inn, los invita a formar parte de la primera escuela con una alta calidad educativa y experiencia en la industria hotelera y de turismo. Nuestros estudiantes se benefician con nuestra amplia experiencia y nuestros planes de estudio mantienen un balance ideal entre habilidades prácticas y conocimiento teórico necesario para el éxito. Para más información, llame al teléfono 317-4050. Estamos de vuelta. Gracias por mantenerse en nuestra sintonía y aprovecho para invitarles a visitar nuestro sitio web anpanamá.com donde usted podrá encontrar estas y otras informaciones de interés de todo lo que sucede en nuestro país. También puede seguirnos a través de nuestro Twitter, arroba AN Panamá o darle like a nuestra página de Facebook, AN Espacio Panamá. Y ahora continuamos con una nota sobre una información que ha levantado polémica. Es el servicio de Uber, el cual ha sido calificado por los gremios transportistas de nuestro país de competencia desleal. Este reportaje es presentado por el Banco Nacional de Panamá. Grande como tú. El presidente encargado de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, Jorge García y Casa, desestimó las críticas que el sector transportista ha esgrimido contra el servicio que presta la empresa Uber en Panamá al considerar que la relación entre quien ofrece el traslado y su clientela se desarrolla en un ámbito privado. Yo pienso que la clave aquí es que el usuario manda. El usuario está demandando un servicio de calidad. Uber yo lo veo como una comunidad de usuarios que se han juntado a través de una aplicación. Han tomado una decisión de registrarse en un servicio. Igualmente los proveedores de esos servicios se registran en esta aplicación. Cuando uno quiere transportarse, por ejemplo, desde aquí de la Cámara de Comercio hacia cualquier destino, yo llamo a través de la aplicación a ese servicio, me recogen, me llevan donde yo quiero, no tengo que pagarles nada porque ya yo estoy registrado y el pago es automático. Y además recibo un correo que me pregunta cómo fue el servicio. Entonces yo puedo de una vez saber si el servicio es bueno o malo y si me quedo o no me quedo en esta comunidad. Pienso que debemos asegurarnos, obviamente, que es una empresa legalmente constituida en Panamá que pague sus impuestos, pero yo no lo veo como un servicio de taxi. Esto es un servicio como puede ser un servicio de mensajería que dé alguien o un servicio de transporte al aeropuerto que se le da a un turista. Además, cuesta de tres a cinco veces más caro que un taxi. O sea que si uno quiere un servicio barato de taxi, te montas en tu taxi. García considera que la población ha recibido positivamente la entrada de Uber en el país. Cabe destacar que ya en otros países, el servicio de esta empresa fundada en Estados Unidos ha sido objeto de polémicas y prohibiciones en al menos 13 de 50 naciones. Sí, nosotros pensamos en la Cámara y lo hemos planteado así al director de la ATT que tuvimos una reunión con él hace poco aquí en la Cámara de Comercio el jueves pasado. Que el tema de los taxis es algo que hay que apoyarlos porque al final de cuentas el taxi que hoy en día tenemos en Panamá no es más que el resultado del mal servicio de transporte público masivo que tenemos. Debido al mal servicio de transporte público, quizás la persona que pudiera transportarse en un bus a un precio económico se tiene que transportar en un taxi y por eso entonces quieren que el precio del taxi sea barato. Pero entonces a los taxis no les es rentable por un dólar cincuenta llevarte desde aquí hasta Parque del Efebre con una persona. Entonces el taxi tiene que montar a dos o tres personas en el vehículo para que les sea rentable. Entonces es una cadena. Yo creo que en la medida que el metro, el metrobús mejore sus precios los taxis van a poder tener su taxímetro para evitar el no voy. El principal reto que ha tenido la novedosa tecnología ha sido lidiar con mercados que no tienen hasta ahora ningún tipo de regulación sobre el servicio que presta. El empresario disertó sobre las críticas que han levantado distintos sectores de la ciudadanía contra el servicio de los taxistas en Panamá. El consumidor es el que manda y al final deben haber dos o tres servicios diferenciados. Uno puede ser algo tipo Uber y ya hay servicios panameños como Mi Taxi que están empezando a competir con Uber. Luego está el taxi selectivo que lleva a una sola persona con un taximito y puede que haya un taxi común que quizás opere desde Piqueras y no esté dando vueltas por toda la ciudad parando a negociar. No voy y creando tranques en las calles principales. Son temas obviamente de debate, son temas que yo creo que los avances tecnológicos nos obligan a tener estas discusiones y nadie tiene la respuesta única. Yo creo que son temas donde hay que escuchar todos los puntos de vista pero sin nunca perder de vista que el consumidor es el que debe mandar. Debemos tratar de que sea el consumidor el que pueda escoger libremente los servicios que quiere tomar, asegurándonos obviamente el Estado de que sea un servicio de calidad y que no ponga en riesgo la vida de los usuarios. Las declaraciones de García y Casa se produjeron tras el lanzamiento en Panamá de Uber para Empresas, un programa enfocado en el servicio de transporte corporativo según indicó un comunicado de la compañía estadounidense. Para Noticias AN Panamá, José Antonio Gil. Este reportaje fue presentado por el Banco Nacional de Panamá. Grande como tú. La Feria Capac Expo Habitat 2015 resultó como siempre una excelente vitrina para que las principales inmobiliarias del país mostraran sus proyectos a aquellas personas interesadas en adquirir una vivienda a muy buen precio. La participación de los bancos, como siempre, resultó una excelente oportunidad para acceder a financiamientos. Capital Bank, por segundo año consecutivo, participó de este evento. Este reportaje es presentado por Vale Panamá. Porque tú lo vales. Como parte de su programa de expansión, Capital Bank ha decidido convertirse en uno de los bancos líderes en el segmento de hipotecas. La entidad participó en la pasada Feria Capac Expo Habitat 2015 y allí sus ejecutivos dieron a conocer a sus clientes todo lo relacionado con el financiamiento, mensualidades y plazos competitivos para la compra de su vivienda, casa de playa o de campo. Aida Linares, vicepresidenta ejecutiva de Banca de Personas de Capital Bank, dijo que el banco inició una estrategia de expansión en la banca de consumo en la cual, básicamente, se busca ayudar a los clientes a obtener su casa propia que es una de las prioridades para todos los panameños. Pero para Expo Habitat 2015, nuestro banco Capital Bank, la capital de tus finanzas, tuvo una oferta de valor espectacular. Cubrimos el valor de los avalúos. Tuvimos tasas preferenciales muy, muy competitivas que nos han hecho posicionar fuertemente en el mercado. Como si fuera poco, financiamos los gastos legales a cero tasa de interés. Ha sido un 2015 exitoso para Capital Bank con una expansión en consumo muy importante. Este año, también vale la pena mencionar que nos hemos expandido en nuestros canales de distribución. Ya tenemos presencia en nuestros supermercados éticos, siendo nuestros puntos de apertura, Vista Alegre, Río de Agua y Mezcuelas. También aumentamos nuestro número de sucursales y tenemos presencia en San Miguelito y en Correra, donde estaremos abriendo en los próximos meses. Capital Bank, la capital de tus finanzas. Este reportaje fue presentado por Vale Panamá. Porque tú lo vales. Con esta nota hemos llegado a nuestra segunda pausa comercial. Al volver conoceremos los detalles sobre la adjudicación de un nuevo contrato de generación eléctrica con el fin de suplir la creciente demanda energética en nuestro país. Ya volvemos. Mi Panamá vale el empeño de nuestros trabajadores, el entusiasmo y los sueños de nuestros estudiantes, la valentía y el coraje de nuestros emprendedores. Mi Panamá vale el esfuerzo de toda nuestra gente. Por ello, tras 11 años, seguimos aportando valor al bienestar de miles de familias. Vale Panamá. Compromiso, progreso y bienestar. En Capital Bank queremos que usted crezca con nosotros. Por eso le ofrecemos los mejores planes y tasas del mercado para que pueda adquirir un auto nuevo, comprar la casa de sus sueños, tener una tarjeta de crédito u obtener un préstamo para iniciar su propio negocio. En Capital Bank le brindamos soluciones a su medida. Acérquese a nuestras sucursales en Calle 50, Parque Lefebre, El Dorado, Zona Libre o David Chiriquí o llámenos al 209-7070. Elegir casa propia ahora es más fácil con un préstamo hipotecario del Banco Nacional de Panamá que te ofrece una excelente tasa de interés preferencial en casas nuevas y plazo hasta 30 años. Adquiera ya su casa nueva con un préstamo hipotecario del Banco Nacional de Panamá grande como tú. El Banamá International Hotel School ubicado en el Hotel Holiday Inn los invita a formar parte de la primera escuela con una alta calidad educativa y experiencia en la industria hotelera y de turismo. Nuestros estudiantes se benefician con nuestra amplia experiencia y nuestros planes de estudio mantienen un balance ideal entre habilidades prácticas y conocimiento teórico necesario para el éxito. Para más información, llame al teléfono 317-4050. Para más información, llame al teléfono 317-4050. Radio Inn en el Hotel Holiday Inn en Ciudad del Saber. Aproveche de su Smart Lunch, deliciosa comida saludable y un veggie bar por un costo muy accesible que va desde 8.50, de 12.30 a 12.30 de la tarde. Y si los viernes no sabe qué hacer, venga con su familia y aproveche la Tacomanía, una gran barra de tacos con variedad de salsas y de carnes. Para reservas, marque el 317-4100, extensión 6172. Y continuamos con una nota del sector energético tras la adjudicación de un nuevo contrato para la generación de energía eléctrica a la empresa Gas Natural Atlántico. Este reportaje es presentado por Capital Bank, la capital de sus finanzas. La empresa de transmisión eléctrica ETSA informó que tras la convocatoria a licitación de empresas generadoras de electricidad, en la que concurrieron 27 ofertantes, resultó seleccionada Gas Natural Atlántico, empresa que presentó una oferta de 11 centavos por kilovatio hora. De acuerdo con ETSA, el precio ofertado por Gas Natural Atlántico resultó ser el más competitivo y reemplaza contratos más onerosos que se cerraron en el pasado, los cuales ascendieron a 16 centavos por kilovatio hora. Está previsto que la empresa beneficiaria de esta contratación incorpore su generación al sistema eléctrico panameño a partir del 2018. Para Noticias AN Panamá, José Antonio Gil. Este reportaje fue presentado por Capital Bank, la capital de sus finanzas. La suspensión en la aprobación de permisos de construcción mantiene preocupados y algo molestos a los dueños de empresas constructoras, a quienes, además de que se les han suspendido algunos proyectos, alegan que esto está perjudicando la economía nacional. Por su parte, los corredores de bienes raíces e inmobiliarias consideran que esto ha sido positivo, ya que ha permitido salir de inventario y a la vez ha ayudado a que los precios se estabilicen. De acuerdo a la información recibida de Osvaldo Marchena, expresidente de ACOVIR y asesor de la firma Tribal 2. Los últimos números que ha presentado CAPAC, ellos han presentado un incremento de lo que es los permisos de construcción. Evidentemente, eso manda una señal clara de que el mercado mantiene el dinamismo. Este es un sector que por años ha venido demostrando fortalezas, pero esto está acompañado de lo que es el entorno económico. Eso nos lleva a nosotros, uno, a poder contar con nuevas ofertas, tanto para el área residencial, específicamente interés preferencial, y lo que es el área, digamos, de oficina un poco menor, porque todavía se cuenta con un inventario suficiente. Entonces, ese escenario para las empresas de bienes raíces nos resulta favorable, porque podemos contar con inventarios que podemos presentarle a los diferentes tipos de sectores, que son los que absorben este tipo de productos. La oferta es favorable porque nos puede permitir presentarle al consumidor un producto terminado, un producto que él pueda hacerse de manera inmediata. Esto tiene un impacto directo con el sector, digamos, de hipoteca, porque inmediatamente empieza a extenderse de manera favorable a otros sectores. Entonces, el hecho de contar con un inventario nos permite en un momento dado poder presentarlo a un grupo específico, ya sea el consumidor, que es el usuario final, o que puedan entrar en un momento dado el inversor, que también siempre anda buscando oportunidades en el sector. Panamá fue elegida por segundo año consecutivo como sede para la realización de la feria Expo Franquicias. En esta feria participaron un centenar de expositores. Veamos la información. Este reportaje es presentado por el Banco Nacional de Panamá. Grande como tú. La sexta edición de la feria Expo Franquicias abrió sus puertas en la capital panameña con la participación de más de un centenar de empresas y bajo el auspicio de las cámaras de comercio de Panamá y Costa Rica. Esta es la segunda edición de esta feria que se realiza de forma consecutiva en Ciudad de Panamá. Tras la primera edición, 10 franquicias se instalaron en el país, según aseguró Carlos Fernández, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá. Panamá ocupa el tercer lugar en la región en cantidad de franquicias instaladas, con cerca de 200 marcas de este modelo de negocio. La primera posición la ostenta Guatemala con 300 franquicias, seguida de Costa Rica que suma 278 empresas de ese sector. Este reportaje fue presentado por el Banco Nacional de Panamá. Grande como tú. Y ya casi llegamos al final de nuestro programa. Y para terminar tenemos que la Gremial de Agroexportadores No Tradicionales solicitaron al gobierno el pago de deudas atrasadas con el fin de mejorar la producción de zapallo, melón y sandía. La Gremial de Agroexportadores No Tradicionales de Panamá informó que en la temporada de cosecha que recién finalizó, se vio reducida la producción con respecto a años anteriores, según declaraciones suministradas por la presidenta de esa asociación, Ana Leidis Chen de Ríos. Chen precisó que el grupo que ella lidera está a la espera de la aplicación de numerosas leyes y programas gubernamentales que faciliten la labor de los productores agropecuarios. El pago de deudas del Estado a los productores, como lo son los incentivos para la exportación, ha incidido en las inversiones que realiza este sector para su fortalecimiento en la economía nacional. El viceministro de Comercio Exterior, Néstor González, precisó que la actual administración ha realizado pagos paulatinos a los productores agropecuarios. Para Noticias AN Panamá, José Antonio Gil. Y de esta manera llegamos al final de nuestro programa de esta semana. Ha sido un honor que nos hayan acompañado durante esta media hora de informaciones que esperamos hayan sido valiosas para usted. Agradecemos la gentileza del Hotel Holiday Inn en Ciudad del Saber para las locaciones de este programa y también agradecemos, como siempre, a Prestigio Salón en Val Harbor, Punta Paitilla, por nuestro arreglo personal. Soy Neyse Alfú de la Espriella y los espero la próxima semana con las mejores noticias de Panamá para el mundo. Este programa fue presentado por Capital Bank, la capital de sus finanzas. ¡Gracias!